hola robotitos y robotitas bienvenidos de nuevo a canal inforpaco bienvenidos de nuevo a minecraft en esta ocasión con un nuevo episodio el episodio número 10 de nuestra serie unos mancos con mods y vamos a hacer hoy pues unas cuantas cositas que os quiero enseñar y que quiero también hacer para empezar diréis inforpaco y que hacen todos estos barriles llenos llenos de experiencia por aquí pues nada simplemente como recordaréis en el último episodio que lo hicimos con bike canario rt con el señor a itami construimos esta granja de blazes pero no terminasteis de verla funcionando por aquí tenemos una ventanita con cristal normal aunque en su momento quizá pongamos cristal oscuro donde veis cómo va funcionando todo sólo tenemos dos spawners de blaze puestos pero fijaos lo bien que está funcionando las cintas correderas ahí las cintas transportadoras y justo aquí debajo tenemos una barbaridad de cosas fijaos un barril mejorado que ya tiene 403 stacks completos de barras de blaze aparte también 41 stacks de llamas de blaze luego sulfuro que la verdad no nos va a hacer mucha falta un montón de corazoncitos ya no sobra aquí dentro una cantidad de partes de cuerpos que todo esto es del necromancy pero vamos que esto nos va a sobrar de hecho la mitad más de la mitad lo tendremos que tirar y también aquí debajo un montón de experiencia aparte de más barribe que sucede que la experiencia ya no sale por las orejas así que lo primero que vamos a hacer va a ser meternos aquí dentro a mirarte tenemos también aquí una granjita de pollos que nos están dando plumas y huevos vamos a mansalva hemos tenido también por aquí un par de cerditos que para eso nos fue un poblado traje zanahorias y las tenemos cultivadas aquí para poderlos reproducir y nada lo que os iba a decir lo de la experiencia ya nos sale por las orejas y estos barriles son de 256 256 mil mil y back es es decir 256 cubos cada barril pero aún así se nos está haciendo corto así que vamos a aprovechar que tenemos por aquí recordar que esto era un generador de cobblestone que va haciendo cobblestone de una en esto las iba comprimiendo de 99 aquí las iba comprimiendo dos veces 81 tres veces 729 cuatro veces seis mil 561 cada uno de estos y aquí tenemos ya más de un stack pues con eso vamos a hacer una cosita que es un barril que es este de aquí como se hace pues muy sencillo necesitamos dos placas de presión ligera que son de oro un caldero normal y los lingotes de ver rock yo como se hacen los lingotes de ver rock yo pues con bloque de diamante lo cual sale un poquito caro roca comprimida cuatro veces cuatro veces cuatro veces cuatro veces y roca tres veces comprimidas 3 3 3 3 vale yo creo que vamos a tener suficiente así que vamos a coger la mitad de esto vamos a descomprimir la mitad aquí y a ver nos hacían falta cuatro veces cuatro veces aquí y creo que nos va a hacer falta todavía un alguno más estos tres veces tres veces tres veces tres veces vale pues sería 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vale y nos falta bloque de diamante bloque de diamante nos habían faltado diamantes anteriormente pero ya volvemos a tener un un montón ahora os explicaré cómo hemos obtenido eso mineando principalmente pero bueno os lo quiero explicar para que lo veáis venga bloque de diamante vamos a hacernos 6 nos van a hacer falta entonces pues venga nos hacemos 7 y quitamos uno perfecto metemos aquí y nos salen lingotes de ver rock yo perfecto pues tenemos 4 y nos falta roca comprimida cuatro veces a ver nos harían falta 8 más vale 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí 8 más que las repartimos así y tenemos 6 lingotes ya de ver rock yo y esto es roca tres veces comprimidas tres veces comprimidas la roca tres veces comprimidas la vamos a meter aquí para que la vuelva a comprimir y fijaos cómo va sacando roca cuatro veces comprimidas sin ningún problema que nos faltaba para el crafteo pues directamente un caldero de hierro y dos placas de presión de oro pues el caldero de hierro jolín me da un montón de lentitud el tema este no lentitud 4 toma ya fíjate lo que pesan los lingotes de ver rock yo vale pues vamos a hacernos el caldero que sería 1 2 3 4 5 6 7 aquí tenemos para hacernos el calderito muy bien y de otros sería 4 1 2 3 4 muy bien pues hacemos dos plaquitas perfecto pues ponemos una aquí otra aquí otra aquí y rellenamos el resto con esto y nos da un barril de ver rock y un que fijaos puede almacenar 65 millones cuando los otros los blancos solamente almacenaban 256 mil pues mira lo cojo vamos a ver si a vale fíjate ahora ya no tengo la lentitud muy bien jolín pero como pesaban esos pequeños ladrillitos esos lingotes pues venga con 65 millones yo creo que si los ponemos aquí esto ya va a ser la pasada a ver conectado y empieza a llenarse vamos como las locuras aquí con esto vamos a tener experiencia por un tubo vamos a meter toda la experiencia pero toda 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 en este barril y cuando nos haga falta utilizaremos alguno de estos pequeños contenedores que sólo almacenaban 16 jugos y las sacaremos para lo que haga falta pero de momento esto lo vamos a ir llenando porque la verdad es que aquí se está desperdiciando un montón fijaos también hay que tenemos un montón de llamitas sulfuro varas de blaze y demás porque será porque esto está copado el sulfuro me está tocando las narices y esto también vale fijaos las varitas ya van pasando por aquí también lo interesante es que la tolva no se sature muy bien el sulfuro deberíamos hacer una mejora a estos barriles que implica a ver os la voy a enseñar una mejora que sirve para vaciar los barriles es decir para eliminar el exceso en el java correcto hay una mejora a ver cuál es esta de aquí void upgrade se hace simplemente con uno de obsidiana y dos pistones y lo que hace es borrar el exceso de ítems que que va que intentan entrar al barril por ejemplo si yo tengo aquí un máximo de 64 y le pongo esa mejora cualquier sulfuro que siga bajando por esos conductos de objetos intenta entrar simplemente desaparecerá en lugar de estarse almacenando ahí arriba o en la tolva como estaba haciendo pero solaremos para elementos como el sulfuro como estos elementos que ya tenemos aquí un montón de músculos y huesos y que nos sobran pero en cambio para las varas de blaze no y para las llamas estas tampoco muy bien pues bueno que más os iba a decir bueno me voy a deshacer aquí unos cuantos huevitos toma 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 más pollitos vale y nos cargamos los que se van para el otro lado el pollito chiquititos adiós 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 vale que más os quería enseñar pues un montón de cositas Os quería enseñar una cosita por ejemplo del Twilight Forest Recordáis que tenemos aquí el portal del Twilight Forest Pues algo sucedió Fijaos lo que tengo aquí en la mochila Una pluma de cuervo Esa pluma de cuervo puede ser muy, muy útil ¿Cómo la conseguí? Pues simplemente porque desde el otro lado, desde el Twilight Forest Algún cuervo por lo visto se posó en lo que era el portal Y cayó en nuestro lado Mira, me voy a quitar todo esto de aquí Antes de irnos al Twilight Forest un segundito A ver si encuentro algún cuervo Y lo voy a meter en cualquier... Vale, en este no En este Muy bien, nos quitamos todo esto Aquí, perfecto Los diamantes los devolvemos a su sitio Perfecto, ok Y aquí tenemos un cofrecito que he puesto ya con huevos y plumas Porque las plumas también las he utilizado para algo que os quiero enseñar Pero bueno, primero vamos a ir a lo del Twilight Forest Lo vamos a meter allí Y si vemos algún cuervito Genial para que veáis como nos dan las plumitas Y como podemos hacer cositas Vámonos para allá Y ya estamos en el Twilight Forest Ok Y por aquí tiene que haber algún cuervo seguro Vamos a ver, espera que cargue Hay animalitos Estos animales no sé qué animales son Wild Boar No sé qué salvaje Pues ni idea No tengo ni idea de qué animalitos son Pero cuervos tiene que haber por un lado Fijaos, estas cosas son De estas que nos sobran Siempre que hemos soltado por aquí Alguna vez que hemos pasado A ver, voy a comer un poquito Y en caso de que no encuentre ningún cuervo Que debería de poderlo encontrar Vamos a ir volando En caso de que no encuentre ningún cuervo No pasa nada Porque ya tengo una plumita por aquí Mira Esto, a ver Esto es un Es un cuervo Pues no sé si era un cuervo Mira Estos son cuervos, ¿no? Ah no, estos son flores Estoy segato yo No veo en la lejanía, señores Mira Estos creo que sí son cuervos A ver Ey Venga, venga Míralo Ahí tenemos otra pluma de cuervo Muy bien Genial Y con esto, ¿qué podemos hacer? Unas cositas muy interesantes Bueno, aparte que podemos hacer flechas Lo más interesante es esto Con un polvo de piedra luminosa Que se me olvidaba traer Y las Torche Berries Podemos hacer El Magic Map Focus ¿Y para qué sirve el Magic Map Focus? Para hacer Unos mapas especiales Que nos indican Dónde están las dungeons De aquí del Del Twilight Forest Pues bien Vamos a buscar por aquí Alguna gruta A ver aquí, mira Esta me viene perfecto Y vamos a coger Las Torche Berries Que son estas cositas de aquí Las cogemos Aquí Y aquí hay más Fijaos Muy bien Y ahora por un momentito Voy a regresar A coger Lo que es la Glowstone Porque me he despistado Y no traje para nada Venga El portal Lo tenemos aquí delante Cogemos Glowstone Y volvemos Y vemos como se hace El mapita este Maravilloso Venga ¿Dónde estamos aquí? Muy bien Glowstone tenemos abajo Venga, venga, venga Corriendo Y A ver Aquí tenía Glowstone ¿No? Correcto Lógicamente Los mapas Creo que se deben de craftear En el Twilight Forest Porque si los hacemos aquí No servirían igual Si no me equivoco No lo he probado nunca La verdad Pero bueno Vamos a hacerlo Venga Nos metemos ya Otra vez en el Twilight Forest Y enseguida Vamos a craftearlo todo Bien Ya estamos aquí ¿Cómo hacemos esto? Pues sencillito Tenemos Pluma por aquí Tenemos Las Torche Berries Y tenemos Glowstone Nos da El Magic Map Focus Muy bien Y nos Nos hace falta Algo Donde craftear el mapa Así que vamos a cortar Un arbolito Que no pasa nada Uno de estos chiquititos Para que no tarde demasiado Aunque bueno Creo que Espera En la Si aquí tenía yo Mesas de crafteo No hacía falta Haber Talado el árbol Pues venga Lo ponemos aquí Y ponemos Esto Y esto alrededor Y nos da El Blank Magic Map Hemos conseguido El logro I can see for miles Puedo ver por millas Pues bien Lo vamos a coger Y a utilizarlo A ver Que sucede Empieza a aparecer algo Wow Bien Y fijaos Como salen Cositas diferentes A ver Os señalo Por aquí Hay algo Esto de aquí Parece un laberinto Y esto de aquí Son otras cosas Respecto a los mapas De Minecraft Los que se hacen Con la brújula Y tal Estos Alcanzan Muchísimo Muchísimo Muchísima más distancia Y nos va a servir Un montón Para poder localizar Lo que son las dungeons Y donde están Los jefes Y donde tenemos Que hacer todas las luchas Así que Sin ningún problema Como esto Lo vamos a hacer Más adelante Cuando estemos Con el amigo Aitami Con Baicanario Pues de momento Lo dejamos por aquí Hasta que Regresemos con él Pero bueno Ya por lo menos Tenemos lo que es Es el mapita Y está todo listo Vamos a dormir Un segundito Para que salga de día Y continuamos Nuestra aventura Porque me quedan Muchas, muchas, muchas Cosas por enseñarles La verdad que sí Vamos a ver Una de las cositas Que quería enseñarles Lo tengo apuntado Por aquí Era Cómo conseguí Los diamantes Y oro Que también tenemos Un montón Y cositas así Muy sencillo Pues nos hemos ido Para aquí debajo Y vais a alucinar De verdad que sí Ahora os enseño En el mapa Lo que he conseguido Minear Bueno y lo que me queda Todavía Pero bueno Fijaos Aquí debajo A ver Deja que se abra Cambiamos el modo Del mapa Aquí Aquí Vale Hemos llegado Con las galerías De mineado Hemos llegado Incluso A la ravine Donde estaba Aquella pequeña Danjo No sé si recordáis La primera que encontré Pues eso Luego Fijaos Lo gruesos Que son algunos túneles Como este de aquí Y los que he estado Haciendo por aquí Hasta aquí al fondo Fijaos ¿Por qué son tan gruesos? Pues porque he estado Utilizando Este martillito Que es una pasada Fijaos Me he metido por aquí Por ejemplo Fijaos Por ahí para allá Lo que casi no he iluminado Porque como lo he hecho Fuera de cámara Pues no me hacía falta He estado haciendo galerías ¿Veis? Por ahí para allá Por ahí para allá Vamos a hacer un poquito Por aquí Para que veáis Como funcionan A ver Con este Mira Pin Pan Pum Y cuando llegaba Por ejemplo A un diamantito Mira Casualidades de la vida Eso no me lo esperaba Pero miren Me viene bien Sacaba el pico de suerte Y empezaba Fijaos que ahora mismo No tengo ningún diamante encima ¿No? Para que veáis Lo que es capaz De sacar Directamente Tres de uno Y uno más Cuatro Vale En este caso Han salido De uno tres Y de otro cuatro Perfecto Pues continuamos Pin Pan Pum Pues así He conseguido Un montón de diamantes Como visteis arriba Teníamos más de un stack Que bueno Ya hemos utilizado Algunos para hacer Los bloques Uy Mira Aquí tenía más Déjame soltar Algo de De glowstone Por aquí De redstone Para que ilumine Porque no tengo Ahora mismo Antortias encima Mira Más diamantes Y aquí Otros más Y aquí Otros más En menos de un momento Once diamantes O sea Una verdadera pasada ¿Y qué sucede Con este martillo? Pues si os fijáis Que ahora mismo Tiene 218 De 842 En plan durabilidad ¿Se repara solo? Sí Pero se puede reparar También de una manera Muy sencilla Cogemos el librito Para volver para casa Nos vamos por aquí Y veréis que aquí En la tool forge Si cogemos Un poquito De obsidiana Enseguida Lo podemos reparar Fijaos Le metemos aquí Obsidiana Metemos el martillito Aquí Que ahora mismo Tiene 221 Pues lo ponemos aquí Y fijaos Como aumenta la barra Pin Pan Pun Le damos Otra vez Y con esto Ya está reparado Ya no me deja Repararlo nada Tengo al 100% Y qué pasa Que he gastado Poquísimo Pero poquísimo De obsidiana Con lo cual Increíble Este martillito Nos salva la vida Para las galerías Estas Tan especiales Venga Subimos esto por aquí Disculpadme El mapa también Esto por aquí Vamos a poner Los diamantes abajo Y continuamos Y continuamos enseñándoles Más cositas Que tengo por ahí Porque me queda Lo mejor Venga Ahora vamos a mandar Un par de ores Que tenemos por aquí Los metemos aquí dentro Esto 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 Ok Venga Lo dejamos así Que no nos hace falta más Esto lo metemos aquí Y listo Y listo ¿Qué más tengo por aquí Apuntado para enseñárselos? Pues A ver Ah sí Lo más interesante de todo Recordáis Esto Que habíamos hecho Estos portales Teníamos Un portal A la profundidad oscura Y un portal Al Last Millennium Pues vamos a meternos En el Last Millennium Y bueno Aunque ya no está El aldeano Que eso es una pena ¿Veis allí lo que hay? Hay un faro Y ese faro ¿Qué indica? Ese indica Mi nueva base Tenemos Una base En el Last Millennium Todavía es chiquitita No he hecho demasiado Pero bueno Solamente para enseñarles Cómo lo he hecho Os diré que me he crafteado Algunas cositas interesantes Para empezar Estos Dos bloques Primero el bloque angélico ¿Cómo se hace el bloque angélico? Muy sencillo Un bloque de obsidiana Un bloque de oro Y dos plumas Por eso era la granja de pollos ¿Para qué sirve el bloque angélico? Pues simplemente Estás volando Y no tienes donde apoyarte Pues le das clic derecho Y se pone Automáticamente Luego coges tu piquito Le das Y aunque estés lejos Lo rompes Y te viene directamente Al inventario No tienes que recogerlo Cuando se caiga ¿Para qué sirve eso? Pues muy sencillo Lo pones y empiezas a construir Que fue lo que yo he hecho aquí Lo hice en el centro Y construí Una plataforma circular ¿Cómo construí una plataforma circular? Pues con este otro bloque La guía de construcción Que también es muy sencillito De construir Solo necesitas Una antorcha Y cristal normal Del minecraft Alrededor Si tenéis cristal Del que dice Totalmente transparente No os va a servir Tenéis que ponerlo Por ejemplo En el bloque del inventario Bueno espera Ahí mismo lo teníamos Exactamente Si, si, si Ahí nos decía Exactamente Como se hacía Por ejemplo El cristal totalmente transparente Lo ponéis aquí El del enderío Y automáticamente Sin ningún crafteo especial Os da cristal normal Por eso podéis hacerlo Tan fácilmente ¿Y cómo funciona esto? Pues lo vamos a utilizar Para hacer Otra habitación Parecida a esta Fijaos que aquí Me he construido Un horno del Tinkers Gigantesco Con sus mesas Sus cajones de plantillas Con todo Pero he utilizado Un montón de ladrillo Fijaos que es De 5 por 5 Y 4 de altura Es decir 5 por 5 25 Y 4 de altura 100 Aquí caben 100 bloques ¿Cómo me he construido Algo tan redondo Tan perfecto? Pues Sencillito Sencillito Vamos a coger por aquí Unas cuantas baldositas A ver si tengo O las tengo encima O las tengo en la mochila O las tengo en algún lado A ver si las tengo aquí 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 las tengo Las losas de roca Bueno De momento Vamos a utilizar de roca Aunque no son las que quería Pero bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Puse por aquí Aquí pongo el bloque No pasa nada ¿No? Necesitamos una palanquita Que la tenemos aquí Se la ponemos al bloque A ver Espera Pulsando shift Aquí Y ahora le damos Corriente Desde que recibe un pulso de resto Ya te lo marca Podemos cambiar El tipo De modalidad De construcción Por ejemplo Shift Clic derecho Y como leis abajo en el chat Se ha transformado En un cuboide Que lo podemos hacer De más altura Si le damos por hacia arriba Y fijaos que sale Un cuboide Una forma de cubo Como veis ahí Y si Lo cambiamos de forma Por ejemplo Shift Clic derecho Perdón Construimos una cúpula Un domo Como lo suelen llamar ellos Shift Clic derecho Un triángulo Shift Clic derecho Un pentágono De cinco lados Shift Clic derecho Un hexágono De seis lados Y así todo lo que queráis Nosotros lo que queremos Era una esfera No Un cilindro Pero que sucede con el cilindro Que era demasiado alto Y nos tapa demasiado la visión Entonces le damos por abajo Y se reduce La altura Como veis Abajo en el chat Os lo explica 808 Pero si lo pones a cero No se ve Así que le damos uno Aunque se vean tres Y que es lo que he hecho yo Para construir Pues simplemente Seguir la guía Pues si teníamos eso Empezaba y le metía Pin Pan Por aquí Y por aquí Aquí ya no correspondía Pues seguía en el siguiente Tita Tita Y aquí van dos Pin Pin Y así Iba rellenando todo el suelo Luego fue cuestión de Con bloques de construcción Generar Lo que eran Los muritos Los arcos Y demás Una cosa Lo había intentado hacer así Pero no me gustaba demasiado Como quedaba Así que Con la piedra de cantera Hice estos bloques grandes Luego los reduje A ladrillos pequeños Igual que con los bloques Del cielo Esto que ya os enseñaré En algún momento De donde los saqué Luego Esto es lo que no me gusta El zócalo este No me gustaba Así que se me ocurrió Y quiero que me dejéis Vuestra opinión En los comentarios Con las escaleditas De ladrillos De piedra de cantera He hecho estos zócalos así A mi personalmente Me convencen bastante Pero no sé Que os parecen a vosotros Así que Si me dejáis alguna sugerencia Pues genial Lo mismo también Para esta bajada Yo intenté Hacer algo aquí Como unas escaleras Aquí En plan mansión Pero todavía No me terminan De convencer Les puse una fuentecita Y todo eso Pero no me terminan De convencer Así que cualquier sugerencia Será bienvenida Aquí de abajo En principio Lo que haré serán Almacenes Los generadores De corriente Y todo eso Pero bueno Todo eso será En el siguiente episodio Vamos a ver Si me queda algo más Por revisar Y por enseñarles Ah Quedaba una cosita Interesante Aparte de lo que Podamos hacer aquí En el Last Millennium Creo que todavía Nos quedaba Una cosita Muy 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 interesante Si recordáis En una de las Bolsitas estas Creo que eran Esta Teníamos aquí La cantera De Ender Y la bomba Extractora Térmica De Ender Pues Eso Habrá que ponerlo A funcionar Pero lo primero Que necesitamos hacer Es un Transmisor De energía Y de objetos Que puede ser El Tesseracto Vamos a verlo Por aquí El Tesseracto Que se hace Con bronce Plata Y un Tesseracto Y un Tesseracto Lleno Para eso necesitamos Una máquina Que se llama El Fluid Transposer Y el Tesseracto Vacía Y para esto Necesitamos Lingotes De Enderium Cuarzo fundido Diamantes Y demás El Enderium Es complicado Porque necesitamos La base de Enderium Y sobre todo El Shiny Ingot De cada uno De ellos Nos sale Cuatro Nosotros tenemos Ahora mismo Shiny Ingot Tenemos cinco Lingotitos Nada más Entre el señor Aitami Y yo Aquí los tenemos Así que de cada uno De ellos Podríamos sacar Cuatro Se puede hacer La otra opción Es Del Enderio Aquí A ver Como se llama Este de aquí El Transceptor Dimensional ¿Eso como se hace? Pues con Acero eléctrico Cuarzo fundido Un condensador octariano Un cristal De Ender Que este se hace Con diamante Y un resonador De Ender Que se hace Con las cabezas De Enderman Y las aleaciones Vibrantes Que eso ya no es problema ¿Qué sucede? Necesitamos dos Por lo menos dos Uno En el Nether Donde consigamos La lava Y la energía Y otro Donde queramos Enviarlo En este caso Sería en el Last Millennium Salvo que también Queramos enviarlo Aquí Pues Eso Me lo vais a decir Vosotros ¿Qué es lo que queréis Que haga? ¿De dónde queréis Que saca la energía? ¿Qué maquinita Queréis que utilice El Tesseracto O el otro? Y En el próximo episodio Si no estáis Tami por aquí Y nos vamos A algún sitio Yo que sé Al Twilight Forest O alguna cosa Que tengamos por ahí preparada Si estoy solito Ya colocaré la bomba Prepararé los almacenes De recolección En el Last Millennium Que eso seguramente Lo haré fuera de cámara Aunque os lo explicaré bien Como siempre Y conseguiremos Poner todo a funcionar Eso sí Cuando la cantera Este funcionando Nos vamos a Chetar de lo lindo Así que nada Espero vuestros comentarios Vuestros consejos Ideas Que me falta por hacer Hombre Lógicamente Me falta un montón De mods Pero recordad Que en la nueva base Del Last Millennium Voy a tener Una sala Para cada mod Habrá uno Para el Blood Magic Otro Para el Soundcraft Otro para el Ritecraft Para un montón de cositas Pero lo que necesito ahora Es que me deis ideas De por donde seguir Que máquinas queréis que utilice Como queréis que haga las cosas Venga Petad esos comentarios Petad ese me gusta Compartid el video Y nos vemos Muy prontito En el siguiente video Hasta la próxima Señores Clip extra Esto No me lo había esperado Me he venido Aquí debajo A la sala de cofres Donde yo tengo Mi celda Aquí con algunos aldeanos La verdad Me he traído Alguno más Pero lo que no me esperaba yo Es que Fijaos Fijaos lo que hay ahí Un bebito chiquitito Y otro chiquitito Por aquí Están procreando Están procreando Fijaos Aquí tenemos A ver Como se llama este Charlie el peletero Y esta de aquí Ay no la consigo ver Pero que pasada Algunos me los he traído yo Con los lazos Y tal Pero los pequeños No los pequeños Tasha el albañil Mira es que Ni siquiera tiene trueques Yo me traía algunos Que tenían algunos Trueques interesantes Pero los pequeños Han nacido aquí Solos Que pasada Tengo algunos Trueques interesantes Fijaos por ejemplo Este me da Con No Este no ¿Por qué me traje este? Este no me interesaba A ver Esta Si por 23 de carbón Uno de esmeralda Pero es que La que más Me llama la atención Es esta Fíjate con un bebito En la mano Mercedes el albañil Te quiero Mercedes ¿Sabes por qué? Porque Por un cristal De cuarzo Certus Me das Dos Esmeraldas Dos Una verdadera pasada ¿Y cuántos cristales De cuarzo Certus Tengo? Pues no os podéis Ni imaginar La cantidad Por aquí Directamente Tengo 10 Y por aquí Tengo que tener más Este está cargado Aquí hay 6 Sin cargar Y aquí tengo Un stack Completo Imaginaos La cantidad de esmeraldas Que me puede dar Esa chica Pues nada chicos Que les digo Esta vez si Aquí se acaba el video Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Chao chao